La imagen de este globo terráqueo indudablemente representa la imagen de la otra TV. Este objeto y nuestros sillones blancos son casi la carta de presentación de este programa que recibe invitados realmente especiales. Y el programa del día de hoy es un programa como para no perderse. Mucho humor, mucha alegría, mucha comicidad, pero también testimonios de vidas cambiadas, de transformaciones, del poder de Dios, liberación de adicciones. Y para completar, el plano internacional se verá reflejado precisamente en la edición del día de hoy de la otra TV. Nos sentimos muy bendecidos de saber que ustedes están del otro lado y de poder hacer justamente esta propuesta. Los invitamos para acompañarnos, no solamente durante estos 60 minutos que tenemos por delante, sino también a través de Facebook, en nuestra fanpage o reviviendo nuestros programas en YouTube. Les damos la bienvenida a la edición del día de hoy de la otra TV. Una propuesta especial que comienza para ustedes. Una nueva oportunidad para poder vivir la otra TV con nuestro living y nuestros tradicionales sillones blancos llenos de amigos. Es una maravillosa ocasión la que hoy precisamente vamos a vivir porque, bueno, está junto a nosotros gente de diferentes ámbitos que viene a contarnos sus historias de vida. Viene a hablarnos acerca de sus testimonios, de cómo han cambiado y además del proceso en el que se encuentran, porque todavía tienen mucho para dar. Arrancamos presentando desde este lado. Está junto a nosotros Ricardo Augusto Porrini, más conocido como el Payaso Corneta. ¿Cómo estás? ¿Ricardo o Corneta? ¿Cómo te digo? Corneta. Corneta. ¿Qué pasa? Que tengo un problema de personalidad. Claro. Pero estás vestido como Corneta. Sí, se mezcla. Alguno me dice, eh, Pastor Corneta me dice. Claro, es poco serio, ¿no? No, claro, Payaso Ricardo. Digo, no. No, no. Bueno, a su lado está junto a nosotros Mario Benítez. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Una alegría poder tenerte y conocer también tu situación y todo lo que Dios hizo en vos. Y también nos acompaña, importado desde Australia, lo hemos traído, no, desde hace tiempo está en nuestro país, Pedro Blaus. Bien digo el apellido, ¿no? Sí, sí. Bien lo pronuncio. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Desde hace cuánto tiempo viniste a Argentina? Bueno, llegamos en el año 86. Ah, hace un rato largo que estás. Yo estaba en la plaza cuando llegó el equipo de la Copa Mundial. Ah, muy bien. ¿En serio? ¿Le diste la bienvenida a la selección? Yo estaba ahí. ¿Y te sentiste un argentino más? Un orgullo. Qué barro. Después no quisiste volver nunca más a Australia. Y fuimos unos años y regresamos, así, hasta que estamos de vuelta. Perdón, futbolísticamente hablando, ¿cuál fue la mejor ubicación de Australia en un mundial? Pasó a entrar en... En el grupo de la ronda, sí, preliminar. Sí, sí. Y llegó hasta ahí, octavos de final, sería el 16 de final. Sí, sí, correcto. Y más que eso, ¿no? No sé exactamente hasta dónde llegamos. Bueno, pero hiciste bien. Pero bastante. Hiciste bien en hinchar para la selección argentina. Además, después de tanto tiempo ya te adoptamos como un integrante más. Corneta, ¿está todo bien que hinche para Argentina, no? Todo bien. Todo bien. Sí, sí, seguro. De acá de Argentina, ¿de qué club es hincha, Corneta? De River. De River. Yo le veía cara inteligente. Y el rojo, el blanco. Claro. No podía ser de otra manera. Claro. Aparte, un payaso azul y amarillo así la cara no... No, no queda horrible. Aparte, escúchame. Aparte, muchos escaparían a orientar. Daría pena, no daría risa. Sí, mucha pena. No, pobre. Tengo miedo de preguntarle a Mario en qué club es hincha. Aparte, feo que un payaso huela mal. No, sí, va a complicar todo esto. Le pregunto a Mario y terminamos el tema del fútbol. De boca. ¿Viste? Podés creer. Bueno, traten de no pelearse. No, no, no. Podás o esas cosas, no, ¿eh? En todo caso, Pedro, vos acá amarillas... Y yo podés ponerme en el medio. Claro, sí. Sí, yo creo que la producción los ubicó mal. A Pedro lo tendría que haber puesto ahí, pero bueno, son detalles. Corneta, ¿vas a recibir una distinción? Nada más y nada menos que por parte del Congreso de la Nación. Bueno, recibí una distinción, pero ahora me dieron la posibilidad de presentar mi quinto libro. Ah, pensé que la tenías que devolver. No, no, no. ¿La arrancaste así? No, la alargaron, la alargaron la distinción. Ah, está bien. Voy a presentar mi quinto libro en la Cámara de Diputados. Gracias a Dios ya hay confirmados 110 personas que van a estar presentes. Me apadrina una diputada, Alicia Zoraire. Ajá. Así que estoy contento porque se me están dando cosas que son hermosas, ¿no? Para uno... Voy a filmar ahora un videoclip con uno de los productores de Moisés. Ah, mirá. Sí. Así que estoy re feliz porque esas cosas no se te dan así nomás, ¿no? Perdón, el videoclip va a ser de alguna canción, de... Claro, de una canción y aparte experiencia de vida de uno, ¿no? Ajá. Contame un poquito y contale a la gente acerca de los libros que escribiste. Arrancamos por este quinto que va a ser reconocido ahora, pero tirame también los títulos y hablame un poquito de los cuatro. Bueno, este vendría a ser el tercero de una saga que es Licencia para Reír. Ajá. Mirá. Que la presenté en el 2013 en Peligro sin codificar, en Telefe. Sí. Y después pasé a Licencia para Reír, segunda parte, y ahora Licencia para Reír, tercera parte. Como escribo 60, 70 chistes por día, me veo la obligación de sacar libros. Claro. Y, perdón, ¿de dónde salen los chistes? No sé. ¿Salen naturales los charlás con la gente? Yo creo que Dios abre los cielos y cae los chistes. Y me vienen directamente a mí, ¿no? Claro. Ya no son las plagas de Moisés, sino... No. No es chiste. Bueno, algunos pueden considerar que son plagas. Sí. Mi familia puede decir, basta, es chiste. ¿Tenés alguno que es el caballito de batalla? No, caballito de batalla no tengo. No, tenés. O sea, tengo buenos chistes y lo... Lo que pasa es que para sacar un libro, mi hijo es el que selecciona. Ajá. Es escritor. Sí, sí. Y de 4.000, él saca 1.500 seleccionados. Ah, bien. O sea que no pongo ninguno como relleno en el libro. Claro, claro. Los que van son los mejores, digamos. Claro, sí, sí. Aunque los otros son buenos, pero decidimos poner el mejor. Sí, sí. ¿Y qué impacto crees que tiene la gente cuando lee el libro? ¿El mismo que, por ejemplo, tendría si vos se los contás en vivo y en directo? Yo creo que hay una diferencia. No es lo mismo de cualquier humorista. Sí, sí. No es lo mismo leer que escuchar. Ajá. Porque hay una gracia del que lo dice. Claro. La puede tener o no. Lo puede arruinar a chiste o lo puede levantar. Totalmente. Yo trabajo en AM y en FM haciendo humor y trabajo con un grupo de humoristas de Golo. Ajá. Con Golo estoy. Y con la hija de Minguito, que va a estar en la presentación del libro. Y yo, de acuerdo a lo que recibí de él, esta enseñanza, que cuando uno hace un chiste de cinco puntos y todos se ríen, se eleva el puntaje del chiste. Claro. Ahora, cuando uno hace un chiste de ocho, nueve puntos y nadie se ríe, baja el puntaje del chiste. Totalmente. O sea, que es fundamental también la compañía, el programa, el ambiente, como dicen los chicos, te hagan pata o no. Claro. ¿Eh? Porque algunos se creen que no, si el chiste es bueno, no hace falta que se ríen. No, porque la risa es contagiosa. Sí, totalmente. Yo podría decir, soy risoterapeuta. Ajá. Yo hace doce años que hago risoterapia. Ajá. Enseño que la risa es salud, que la risa hace bien al organismo, hace bien al alma, que el que ríe lleva una mejor calidad de vida. Ajá. Bueno, no, no, algunos piensan que es eso, pero no. Cuando vos haces reír, producís en esa persona un mecanismo interno, que es la suba de endorfinas, que ayuda a que la persona se sienta mejor. Y yo tengo muchos testimonios en la computadora, me vienen testimonios de gente que prácticamente le ha cambiado su estado de ánimo, su forma de vida, empezando a leer los chistes. Claro. A propósito de gente que ha cambiado su vida, literalmente, Mario, que hoy está junto a nosotros, hoy puede tener una sonrisa dibujada en su rostro, puede tener una vida feliz, una vida cambiada y transformada, pero hubo un momento, Mario, en donde todo era complicado, ¿no? Sí, bastante difícil. Contanos un poquito. Bueno, todo empezó, creo que a los cinco años, sí, fue la primera vez que me emborraché. Ajá, ¿a los cinco años? A los cinco años, sí. Perdón, ¿fuiste, agarraste una botella y tomaste, te dio algo? No, 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 fui un día de vacaciones con mis papás y mis tíos y todo eso, en el campo, y bueno, ellos estaban cocinando pescado, ¿sí? Sí, y yo estaba durmiendo, supuestamente, en el campo de su salcatre, ¿sí? Durmiendo en un catre y la mesa estaba ahí y recuerdo mi tío tenía gaseosa con vino y yo no sabía. Claro. Y bueno, tomé, empecé a tomar. ¿Y te gustó? Estaba rico, hacía calor. Bueno, todo pasó, habrá pasado una hora más o menos, así, van a comer y no me podían despertar. No sabían lo que tenía. Pero cuando se dieron cuenta, fue como un chiste, porque tomar en mi familia era algo de todos los días. Claro, habitual. De todos los días. De hecho, eso forjó a que mi familia, mi mamá y mi papá sean alcohólicos. Entonces, ahí comenzó algo que hizo un clic en mi vida, ¿no? Yo siempre luché diciendo que no iba a ser igual que mi papá y mi mamá, pero tenía una tendencia. Claro. Sí. Y lo que marcó era decir, bueno, yo voy a llegar a un límite y de ahí no voy a pasar. Y eso fue fortaleciendo en la adolescencia. Ese es el gran error de la mayoría de los adictos o de aquellos que están en una adicción, ¿no? Creer que pueden controlarlo, creer que pueden poner un límite o un tope, cuando en realidad no controlan nada, sino que son controlados. En este caso, a vos por la bebida, ¿no? Sí. Bueno, me crié a los ocho años. Mi mamá y mi papá trabajaban, tuve que cuidar a mis hermanos. Mi hermana tenía ocho meses, mi hermano cuatro años. Y prácticamente me crié en la calle. Así que eso mismo fue atrayendo la violencia. Yo vivía la violencia, era también algo de todos los días, ¿no? Pero mi papá y mi mamá peleándose que venga la policía, todo eso. Entonces, eso lo adquirí desde muy chico. Entonces, yo empecé a desarrollar eso, ¿no? Si bien consumía o tomaba y todo eso, pero yo creo que mi mayor adicción era la violencia. Sentía mucha adrenalina y necesitaba constantemente eso. ¿Vos creés que una cosa desencadenó a la otra o una cosa llevó a la otra? Sí, yo creo que es un conjunto, ¿no? Como muchas cosas tienen que ver con el autoestima, ¿no? Como yo a mis 22 años ya no quería vivir, buscaba, así literalmente, buscaba la muerte. En situaciones, tener gente con armas delante mío y desafiarle a que disparen. ¡Qué locura! Y hacer como ese, estar satisfecho después que le di miedo al que tenía armas y no me disparó. Pero yo interiormente la buscaba la muerte. Para mí no existía la paz. Todas las noches yo soñaba con desaparecer, borrarme. Tenía dos pensamientos, ¿no? Primero, alucinaba o pensaba cómo matar a mi papá. Porque mi venganza era matarlo a él. ¿A raíz de que él te había inculcado la cultura alcohólica? De toda la violencia, ¿no? De todo lo que, ese ambiente. Quizás la forma del trato de él hacia mí. Claro. El rechazo que yo recibía de él. Y en dos oportunidades, cuando tenía creo que 14, 15 años y otra cuando tuve 17, intenté dispararle, ¿sí? Con un arma en la cabeza. En ninguna de las dos oportunidades salió la bala. ¡Guau! Recuerdo que una vez salí, disparé del patio y salió la bala y no entendía. No entendía para nada. Entendiste después que evidentemente era parte de un propósito, ¿no? Había un propósito. Había un propósito. Contame el momento en el que lograste ser finalmente libre de esas adicciones. Porque el testimonio de Mario, le contamos a la gente, ustedes lo pueden encontrar y disfrutar y también ser bendecidos a través de ese testimonio. En el libro, serás verdaderamente libre, perdón, que es uno de los libros escritos por el reverendo Omar Cabrera. ¿Cuándo alcanzaste la libertad de esa adicción, Mario? También fue un proceso, ¿no? Yo desde muy chico intenté refugiarme en la iglesia católica. Y hasta los 12, 13 años entendí que los curas no se casaban, porque yo quería ser cura. Y dije, no, Dios, yo te quiero un montón, pero a mí me gustan las mujeres, me quiero casar. Falcaba Roberto Galana, me quiero casar. ¿Y usted? Sí. Y bueno, eso llevó a que un montón de desilusiones que empecé a ver dentro de la iglesia, ¿no? La última fue, me iba caminando tres veces acá a Luján, desde chiquito, muy chiquito. Y creo que a los 14 años, 13, 14 años, dije, no, basta. Porque llego y en la puerta de Luján veo las indulgencias, ¿sí? Eso era el paso al cielo. Y decir, caminando a Luján me iba al cielo. Y yo dije, no, esto no puede ser tan fácil ir al cielo. Claro. Y desde ahí fue que cerré la puerta hacia la iglesia y sin darme cuenta hacia Dios. Y eso me fue alejando, alejando. ¿Y fue así? A los 21, 22 años hubo algo que me impactó, que yo venía sin aliento, así, sin... Viendo esta noche, es el último día, y una nena de 5 años me encuentra en una estación. Y me da un volante y me dice, Jesús te amo. ¡Guau! Déjalo ahí. Dejemos los puntos suspensivos porque quiero enterarme más, junto con la gente, en segundos. Antes quiero hablar con Pedro acerca de este libro que nos ha traído y que te tiene como autor. Y que además describe un poco la labor que desarrollás en el ámbito de las universidades, ¿no? Universidad, un desafío a la iglesia. ¿Por qué la universidad es un desafío para la iglesia, Pedro? Y son varias razones. Lo único es que básicamente el mundo universitario casi es un pueblo no alcanzado con el mensaje del Evangelio. A nivel mundial es muy poco la inserción del mensaje de la Biblia, del Evangelio, en el mundo universitario. Y hay varias razones también para trabajar en ese campo. Perdón, vos crees, porque mencionas una estadística a nivel mundial, vos crees que la mayoría de los jóvenes o de las personas, porque en una universidad, si bien hay mayoría de jóvenes, también hay personas mayores o personas adultas, ¿no? ¿Juestamente el ámbito en el que se encuentran la concentración que tienen en el estudio los hace estar desenfocados de Dios o la cosa pasa por otro lado? Sí, parte de la historia de la universidad en la Argentina ha excluido mucho lo que es la fe cristiana por razones históricas y muchos de ellos muy buenos, ¿no? Desde la reforma universitaria, pero eso ha cambiado en las últimas décadas también. Pero igual en los ámbitos universitarios, generalmente los profesores son muy antagonistas en el ámbito de las agrupaciones políticas dentro de la universidad. Generalmente están bastante en contra de la fe y hay un cierto lenguaje políticamente correcto en la universidad. No da mucha cabida a lo que es la reflexión, el conocimiento de Dios en el ámbito universitario. Que no quiere decir que hay mucha gente ahí que a la vez puede creer en Dios, puede tener algún concepto cristiano, pero ese incluso produce una dicotomía, una diferenciación en lo que es su vida de fe y su vida académica profesional, que cree que estamos viviendo, ¿no? Y además es como que mucho no da ponerse a hablar de Dios en un ámbito en donde los temas de conversación pasan por estos lados que vos terminás de mencionar, ¿no? Es riesgoso. Es riesgoso para muchos hablar mucho de Dios y dar la cara. Y muchos incluso que son creyentes firmes buscan pasar, como decimos, a agentes secretos o submarinos, ¿no? Poder ir a la superficie para que nadie se entera. Cuanto más secreto y más submarino, mejor para ellos. Esa es la presión para muchos estudiantes en la universidad. Contame un poquitito cuáles son las experiencias que has vivido en el ámbito universitario, no como estudiante, sino ya en esta labor misionera y evangelística. Sí, mucha experiencia en el noreste. Trabajamos, servimos allá muchos años. Lo que a mí me sorprendió era el porcentaje de estudiantes que creen en Dios, que creen que Jesucristo vive hoy día, pero no saben qué está haciendo. A lo mejor creen que está arriba mirándonos a ver qué estamos haciendo, está velando a ver qué pasa. Algunos pueden decir que nos está cuidando. Pero hasta ahí llega la cosa y no hay un vínculo personal con la persona de Jesucristo, ni saben cómo entender eso, cómo manejarlo. Entonces, ahí da mucha apertura, por un lado, pero por otro lado, toda una experiencia que les lleva por otro camino muchas veces. Entonces, necesitan encontrar a la persona de Jesucristo a través de la Biblia, en las Escrituras, y realmente tener ese encuentro personal con él. Ahora te voy a preguntar, Pedro, lo dejo pendiente, ¿cómo se le llega a un universitario? ¿Cuál es la manera? ¿Qué es el ámbito o el terreno que tengo que preparar para poder hablarle y que tenga, obviamente, repercusión aquello que le voy a decir? Pero quiero volver con Corneta. Digo Corneta y ya se le dibuja la sonrisa y es imposible no contagiarse. Veo que tenés un micrófono ahí y habitualmente, además del que te permite salir al aire, uno de esos, es porque evidentemente vas a cantar. Porque decíamos, sos autor, contás chistes, sos pastor y además cantás, Corneta. Además canto. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, una canción que yo podía considerar que es el antes y el después en mi carrera, que se llama Amigo de las Frutas. Amigo de las Frutas. Todas las canciones son mías. Esta canción también estuvo en el CD, nominada para El Gardel en su momento. Y también fue pasada muchas veces en la pop, en la FM. Bien. Y la canté en Telefe en vivo también. Bueno, y ahora la vas a cantar aquí en La Otra TV. Mis amigos de La Otra TV, con todos ustedes, el payaso Corneta y el amigo de las frutas. Soy amigo de las frutas. Ellas me cuentan sus cosas. Les hago muchas preguntas, me dan respuestas curiosas. La mandarina afligida, en la mandarina afligida, en la mandarina a llorar. Y la manzana contenta, muy orgullosa que está. Soy amigo de la frutas. Porque la hicieron famosa, por la macana de Adán. Soy amigo de las frutas. Ellas me cuentan sus cosas. Les hago muchas preguntas, me dan respuestas curiosas. Soy amigo de las frutas. Ellas me cuentan sus cosas. Les hago muchas preguntas, me dan respuestas curiosas. Y don Pomelo se puso, rosado de la vergüenza. Pues le pusieron azúcar, para endulzarlo a la fuerza. Doña Sandía, nerviosa, estaba muy preocupada. Porque la abrieron al medio, y se puso colorada. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, qué lindo que comer frutas, ¿no? Desagradable. Pero no la banana con cáscara. ¡Vamos! 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 La peregordita doña Banana llorada por verla bien rellenita y ella tan flaca y odblada Con la frutilla sabrosa no puedo hablar ningún tema es una fruta orgullosa Porque la comen con crema Soy amigo de las frutas Ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas Me dan respuestas curiosas Soy amigo de las frutas Ellas me cuentan sus cosas Les hago muchas preguntas Me dan respuestas curiosas Muy bien Tremendo, Corneta El tipo, tiene una verdulería, él es amigo de las frutas No, no, no No soy amigo de las frutas, pero verdulería no Verdulería no Le chico alguna vez sí Trabajé en verdulería En el mercado de concentración tampoco nada No, 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 nada de eso O sea, tampoco mando frutas Tampoco Que quede claro Algo que evidentemente tampoco tiene que ver con vender fruta Ni mucho menos Es lo que Mario nos estaba contando El cambio en su vida La transformación A la que llegó la libertad A la que tuvo acceso Gracias a una nenita Que seguramente en su momento Si hubiera estado esa canción La del amigo de las frutas La hubiera cantado y la hubiera disfrutado Pero que te usó O usó, fue usada por Dios Para llegar hasta vos Y darte un tratado Sí Y bueno, me quedó la imagen Recuerdo que guardé el papel Y todas las noches me acordaba de esa situación Me acordaba de ese rostro lleno de ternura Y alegría, ¿no? Claro Y yo recordaba a mi niñez Que yo nunca fui así Sí Recuerdo que en ese Eso habrán pasado unos meses Y me voy de vacaciones con mi hermano Y había algo que no me cerraba dentro mío Que todas las noches venía ese recuerdo Que Jesús me amaba Nos vamos a nadar Corrientes, una cantera Ajá Y en ese momento me agarré un calambre Y bueno, yo dije Hago pie y salgo Claro No pude hacer pie Subí la primera vez Tomé aire Subo la segunda La tercera Recuerdo algo que decían Cuando era muy chico Que después que te hundí la tercera vez No salís más Y yo ahí en ese momento Nunca le tuve miedo a la muerte Pero en ese momento Yo sabía que era el fin Con mis 22 años Era mi fin Y lo único que en ese momento Queriendo salir Dije, bueno Dios Si existís Yo sé que existís Eso lo tengo claro Pero yo me quiero ir con vos En ese momento Automáticamente sentíme Algo que me envolvió Debajo del agua Y me llevó a no brasear más A no pelear A entregarme Y sentí una paz Como dice la palabra Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Porque era salir Querer flotar Pelear por la vida O entregarme Pero en ese momento En el momento que yo me entrego Empiezo a ver la película De mi vida Desde el momento que Vi la imagen Yo viéndome Con mi mamá y mi papá Alzándome Y todo ha sido Una secuencia En segundos Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Y a su vez Sentía los gritos De mi hermano Mis primos Que me querían sacar No me encontraban Y en ese momento Llega el final Como si fuera el final De la película Y yo Como yendo a la presencia De Dios Era el día más feliz Por primera vez Podía sentir Una felicidad Que nunca Quizás la tuve Y en eso Siento caballos Debajo del agua Se escucha mucho Siento unos caballos Y uno que pregunta ¿Dónde está? Y bueno Había tres muchachos Que eran gendarmes Se para uno Arriba del caballo Salta Y me agarra De los pelos Porque tenía el pelo largo Me saca Me reanima Me hace Los primeros auxilios Y cuando Vuelvo en sí Me pego Un cachetazo Y me dice Dale gracias a Dios Porque No debíamos A ir por el camino Más corto Y terminamos Yendo por el camino largo Mira Mis primos Todos me abrazaban Me besaban Todos lloraban Lloraban todos Y yo no entendía nada Porque me quedé En lo que había pasado Debajo del agua Y bueno En eso Cuando miro Así donde iban Los caballos No estaban más Porque era una ruta Que seguía Y quedara campo Por el tejido Tremendo Dios había preparado Una doble salvación Había mandado Gendarmes Y personas Para salvarte De ahí del agua Pero además La salvación Más importante De todas Entonces yo sabía Ahí tuve la confirmación Que Dios Sin que nadie me diga Salgo esa niña Jesús me amaba Y estuve casi Seis meses Ocho meses Peleando Cuando no ir A una iglesia evangélica Por la doctrina Que yo tenía Claro Y hasta que Fui Peleando conmigo mismo Y siendo el primero Que me dice Dios te bendiga Le pego Por la violencia Que yo tenía Sí Y recuerdo que Entro en ese lugar Estaba la puerta cerrada Abro la puerta De esa iglesia Y cuando entro En el mismo momento Que entro Tuve la confirmación Que Dios estaba ahí Porque Había dos cosas Sentí lo que sentí Debajo del agua Y debajo del agua Me pasó algo muy especial Que sentí un aroma Que nunca había sentido Que lo pude sentir En ese lugar Y dije Entendiste claramente Este es el olor de Dios Sí Claro Después entiendo Era una santa cena Estaban en medio De una santa cena Sí Y eso fue algo Que cambió Cambió mi vida Ahí en ese momento Encontré el propósito Sí Pude Mediante ese proceso También perdonar a mi papá A mi mamá Llegaron a romper Sus adicciones Ellos también Qué bueno eso Mi hermano También dejó las drogas Mi familia Casi el 70 80% de mi familia Completa Está sirviendo El Señor Conocieron al Señor En distintas iglesias Pero estaba sirviendo al Señor Creo que es un regalo De Dios Después de estos De esos años Tener esa nueva vida Tener una nueva oportunidad Y sentirme útil En las manos de Dios Y Dios te dio esa nueva oportunidad Te salvó Salvó tu vida Literalmente Pero también Te dio la vida eterna Y hoy te permite Pastorear Y compartir Las buenas nuevas De salvación Con mucha gente ¿Sos pastor de la iglesia Visión de Futuro ¿En dónde Mario? Aquí en Capital Sí Estamos con mi esposa Hace cinco años Más o menos Trabajando en la reunión De la tarde A las 18.30 En los domingos Y siempre está el desafío Cuando me hicieron el desafío Esa misma reunión De aceptar a Jesús Yo a la persona que me dijo Le dije Bueno, yo te lo acepto Y le di la mano Y en el momento que le doy la mano Le dije Si encuentro algo mejor Yo lo cambio Y este joven También me dice Me da la mano Y me dice Te acepto el desafío Y cada domingo Que presento La palabra de Dios Cada domingo Que hablo de su amor Hago ese desafío A todos los que están Enfrente mío Que no hay nada mejor Y más Más satisfactorio Que tener a Jesús En el corazón ¿Sí? No hay nada Que pueda cambiar Esa vivencia ¿No? Y cómo va creciendo Cómo Dios se va glorificando Y nos va mostrando Todo lo que va Totalmente Tu vida es el testimonio Más cabal De que Lo que decís Efectivamente Es así Estamos acercándonos A la parte final De este bloque Del programa Nos queda todavía Una pregunta pendiente Pedro Y la vamos a dilucidar Durante Lo que resta De la otra TV Pero quiero aprovecharlo A corneta Que lo tengo acá Para ¿Se pueden contar Algunos chistecitos Algunas cositas A manera de despedida? Por supuesto Los chistes Los agrupás Por categoría Por ejemplo Hay chistes Hay chistes de suegras De abogados O van saliendo Lo que va saliendo Hay de todo Hay que observar Muy bien Para escribir chistes El comportamiento De la gente La psicología Tiene mucho que ver Así que por ejemplo El nene que viene Y dice Papá, papá ¿Sabés que hoy Hice una obra De bien? No me digas Hijo ¿Qué hiciste? Oh, ayudé al vecino A que alcanzara El colectivo ¿Y cómo lo hiciste? Le solté el Doberman Bueno, pero ¿Lo alcanzó No lo alcanzó El colectivo? Ah, sí Nunca hay que olvidarse Que el que se va Sin celular Vuelve sin que los llamen Es cierto Es cierto ¿Vos sabés que es cierto? Vos lo decís De manera de chiste Pero es cierto eso Y si no Compruébelo cada uno Cuando entré Me golpeé la pierna Creía que me había Roto el peroné Pero no Y conocí a la guardaespalda De Superman ¿La guardaespalda De Superman? Sí, es una capa No Resulta que el otro día Vi un hombre Que iba con un ropero Al hombro Iba transpirando Pobre hombre Le dije Escuchame una cosa Vos solo llevando Ese ropero Y el vago de tu hijo ¿No te ayuda? Sí, callate Que está adentro Teniéndome las perchas No No Así no se puede Y en la comisaría Pasan cosas también ¿Cómo en la comisaría? En la comisaría Viene el hombre Y dice Comisario Vengo a denunciar A mi mujer Porque hace un año y medio Que me tira con los platos Un año y medio Y recién ahora La viene a denunciar Sí, es que últimamente Está mejorando la puntería Y el otro que viene Dice Comisario Vengo a hacer cambio de domicilio Me acaban de robar el auto Pero si le robaron el auto ¿Para qué quiere hacer cambio de domicilio? Porque tenía enganchada la casa rodante Es un problemón Claro Y el de la suegra Por ejemplo El hombre que va a poner un aviso en el diario Dice Señor Quiero poner un aviso en el diario ¿Qué quiere poner? Murió mi suegra Pero bueno Pero por el mismo precio Usted puede poner tres palabras más Bueno Ponga Murió mi suegra Ja, ja, ja No ¿Por qué tan malo con la suegra? Sí, dice que un hombre va al cementerio Y ve una lápida Que dice Acá descansa mi suegra Y en casa descansamos todos Y más abajo dice Señor Recibela con la misma alegría Con que yo te la envío No Muy contento debería estar el señor Sí, muy contento Tremendo Bueno La verdad que la pasamos realmente bien En este tramo de la otra TV Tenemos mucho todavía para seguir compartiendo Corneta te agradecemos mucho Te pedimos que en alguna otra oportunidad Nos vuelvas a visitar Cuando quieras Bueno Si admiten un payaso todavía Por supuesto Y más hincha de River Claro, hincha de River Mario Vos sos hincha de boca Pero también te volvemos a recibir Cuando quieras volver Ahí no hay problema No hay inconveniente Les agradecemos la visita Con Pedro nos quedamos un ratito Porque ya viene El embajador de Indonesia En Argentina Esto es La Otra TV Ustedes no se muevan Les habíamos anticipado Que teníamos un programa especial Y tal y como les habíamos dicho Está junto a nosotros El señor embajador de Indonesia En la Argentina Johnny Sinaga Bienvenido señor embajador Le puedo decir Johnny ¿Cómo lo manejo? Johnny es bien para mí Muchas gracias Por invitarme Muchísimas gracias Es un privilegio tenerlo Bueno Y es un embajador de la música Y de la cultura Digo como para decir más o menos Algo a tono Está con nosotros también Martín Flores ¿Cómo anda Martín? ¿Qué tal? Un gusto Gracias por la presentación Me sorprendiste Soy un especialista De música de Indonesia Pero para el próximo bloque Que espero que no haya Ahí lo vamos a tener Bueno y sigue Pedro Junto a nosotros Obviamente La particularidad De Indonesia ¿No? Hace un ratito Estábamos buscando Aquí en este Globo terráqueo Que habitualmente Nos acompaña En cada una De nuestras emisiones Aquí tenemos precisamente Indonesia Digo como para ubicar A la gente Todo diseminado Y repartida Son 17 mil islas Sí, sí 17 mil islas ¿Cómo se puede tener Un país con tantas islas? Claro No es fácil Para nosotros Y también Tenemos 250 millones De personas Viviendo en 17 mil Islas Una locura Son el cuarto país Más poblado del mundo Por supuesto Después China India Estados Unidos Y Indonesia Indonesia Y aquí cerquita Está Australia De donde viene Sí, Australia Es un país Muy pequeño En comparación Con Indonesia Claro Sí, se nota ¿No? Pero bueno En cuanto a cantidad De habitantes Bueno En áreas Es inmensas Pero en cantidad De habitantes Es como 23 millones El 10% De la población De Indonesia Exacto Como estoy para las matemáticas Casi el 23% Sí, sí ¿Y canguros Cuántos hay más o menos? Y hablan de 70 millones Y vienen de 2 pulgadas A 2 metros De toda la variedad Es tremendo Otra característica De Indonesia Es que es justamente El país Con mayor cantidad De musulmanes En el mundo Sí Más grande del mundo De musulmanes El 86-87% De la población Más o menos Es musulmana Y usualmente El 90% Es musulmana En Indonesia ¿Y cuántos cristianos Hay en Indonesia? Aproximadamente 10% Pero No es importante Realmente Más importante Es Hay creyendo Muy fuerte En Indonesia ¿Y por qué? ¿Por qué realmente Dios nos ama? ¿Por qué Dios Crear a todos? Creo que ahora 7 mil millones Personas del mundo Quieren crear A todos Dios Dios ¿Por qué Dios Crear? ¿Por qué Dios Nos ama? Dios Tiene Buen Planes Para nosotros Y por eso Dios Crear Nosotros Ahora En Argentina 40 millones Personas La misma Dios Crear 40 millones Personas En Argentina ¿Por qué Dios Ama Todos Argentinos? ¿Y ¿Qué es el Plan de Dios Para crear 7 mil Millones Personas? Tiene Bien Plan Para vivir Eternamente Nosotros Vivir Eternamente Con Dios Pero no Podemos Vivir Ahora En este Mundo Porque Nuestro Pecado Nuestros Pecados De nuestro Abuelo Adán Y Eva Y no Podemos Vivir Eternamente En este Mundo Pero Después Porque Dios Vino Del cielo Y Murió En la Cruz Para salvar A nosotros Después De la Vida Del mundo Nosotros Podemos Vivir Eternamente Con Dios Con Alegría En el cielo Totalmente Se darán Se darán Cuenta Indudablemente Que Johnny El embajador De Indonesia En Argentina Forma parte De ese 10% De cristianos De Indonesia Estoy tentado Preguntarle O preguntarte Perdón Johnny ¿Cuándo fue Que conociste A Jesús Como el salvador De tu vida? Porque En una nación Musulmana Debe ser Bastante Complejo ¿No? Tener Posibilidades De que alguien Te hable De la fe En Cristo Y por supuesto Profesar Ese tipo De fe Muy importante Pregunta Para mi amigo Mariano ¿Por qué Está mi vida Realmente? ¿Por qué Dios Crearme La misma También? Y nosotros No podemos Elegir Cuando Nosotros Nacer No podemos Elegir No podemos Oh No quiero Indonesia Quiero Argentina No puedo Dios Determinar Ya Nosotros Para mi Por ejemplo Johnny Nacer En Indonesia Con la mayoría La musulmana Musulmana Pero Dios Tiene Un plan Para mi También Para vivir Eternamente Y cuando Nació Mi familia De cristianos Realmente Pero no sé Cristo En mi vida Realmente Solo Cuando Hay Posibilidades Para mi Estudiar En Estados Unidos En Nueva Orleans Fuiste a estudiar Que hay Tulane University Para la ley Abogacía Hay tiempo En mi vida Porque Yo soy De Indonesia Con La mayoría De musulmanes Y puedo Ahora Estudiar En Estados Unidos Trabajando En el gobierno En cancillería De Indonesia No es fácil No es fácil Porque Hay tiempo En mi vida Puedo Recibir Todos En mi vida Mucho dinero Grande casa Muy famoso Puede ser Presidente De Indonesia Puede ser Secretario General De Naciones Unidas Pero después ¿Qué pasó En mi vida? Hay El fin De mi vida Y muy convencido Si murió En este tiempo Cuando estudiando En Estados Unidos Seguro Voy Ir En Infierno No sé Pero Infierno Para mi Es muy real Claro Y después Pregunto A Dios Por favor Ayudarme Dios No necesita No necesito Va A mejor Lugar Pero No voy Ir En el Infierno Es suficiente Para Para mi Ayudarme Por favor Dios Y después En Iglesia En la Iglesia Bautista Escuché El pastor Hay sermón Dios Murió En la cruz Para Todos Siete mil Millones Personas Incluyendo Para ti Y Todos Tus Pecados Tus pecados En Tiempo Pasado Tus Pecados Ahora Aunque Nuestro Pecado En Tiempo Proximo Jesús Pagó En La Cruz Totalmente Y por eso Yo Creí en Jesús Y yo Dijo Esta Mi vida Dios Si Quiere Ahora Yo Murió No hay Problema Y recibo Cristo En Mi Vida Esta En 1992 En Estados Unidos Esta Mi Vida Estuviste Johnny Saliste De Indonesia Fuiste Estados Unidos Si Y tengo Entendido Que También Estuviste En Japón Y Que Japón Bueno Es Importante Si se Quiere Dentro De Tu Historia Contame Un Poquito Si Después Trabajando En Cancillería Mi Primer Encargado Es En Canbra Australia Y Conocí Mi Mi Esposa Nima Y Después Trabajando En Naciones Unidas En Nueva York Y Después Cambiar Volver A Indonesia Y Después El Gobierno De Indonesia Enfiarnos En Japón Como Embajador Vice Embajador De Indonesia Pero Muy Importante También En Mi Vida Nosotros No Tenemos Hijos Pero En Abril 2014 La Doctora Dice Mi Esposa Tenía Cáncer De Pulmón Solo Normalmente Viviendo Para Dos Meses Pero Mi Esposa También Crear En Cristo Muy Bien Y Si Ella Murió Directamente Va Ir En El Cielo Y Después En Agosto 12 Agosto 2014 Se Va Ir En El Cielo Pero Nosotros Como se Dice Muy Feliz Porque Él Va Ir En El Cielo Con Dios Se Nos adelantó Si Y Después Dios Cambiar Mi Vida Totalmente Yo Muy Triste Inicialmente No Tenemos Hijos Ahora No Tengo Esposa Pero Yo Dijo Adiós Dios No Necesito Buscar Otra Mujer En Mi Vida Porque Mi Esposa Ahora Viviendo En El Cielo Solo El Problema De Tiempo Finalmente También Yo Murió Y Van Estar Juntos Por Su Vesto Mariano Y Esta Mi Vida Y Ahora Embajador De Indonesia En Argentina Pero Siempre Dijo Esta Mi Segundo Encargado Realmente Mi Primer Es Embajador De Cristo Embajador De Dios Para Ayudar 7000 Millones Personas Y Dios Dijo A Mí Johnny Yo Creo 7000 Millones Personas Ayudar Por Favor Si No Sabe La Fía A Este Cielo Que Muy Linda Ayudar Por favor Esta Mi Vida Y Por Eso Yo Siempre Orar Para Argentina Para Dios Puede Ayudarnos Tremendo Y Finalmente Vivimos En El Cielo A Mi Me Encanta Porque Johnny No Anda Con Chiquitas Habitualmente Uno Piensa En Hablarle A Uno Dos Él Tira 7000 Millones O Sea Al Mundo Entero Su Convicción En Dios Y Y El Propósito Que Él Entiende Hay De Parte De Dios Sobre Su Vida Es Bien Claro Y Definido Ahora Te voy A Preguntar En Un Ratito Johnny ¿Cuál Es La Función De Un Embajador Qué Es Lo Que Haces Habitualmente En El Trabajo Cómo Es Un Día De Trabajo Pero Había Quedado Pendiente Pedro Una Pregunta Del Bloque Anterior A Propósito De Justamente Este Libro Hay Mucho Temor Mucha Preocupación Que La Gente Puede Tener Sobre Cómo Acercar Un Universitario En Realidad Son Gente Común Y Corriente Hay Encontrar La Forma De Acercarlos Parte De La Tarea En Un Campo Tan Grande Es Buscar La Gente Donde El Señor Está Obrando Históricamente Se Han Buscado Usar La Música El Deporte La Comida Para Juntar Estudiantes Hablarles Personalmente Prefiero Invitarles A Leer La Biblia Claro Porque Hay interés Eficiente Ahí Dios Mismo Los Habla Entonces Ahí Se Puede Evitar La Discusión Mi Opinión Tu Opinión Cada Uno Tiene Lo Suyo Le Recomendás Empezar Por Algún Lugar De La Biblia Génesis 1 1 Y Ahí arrancan Interesante En Mi Experiencia Leyendo Ecclesiastes Ha sido Muy Importante O Si no Yendo Directamente O De Ahí El Evangelio De Juan Que Bien Ágil Que Bien Enfrenta Las Realidades De Estudiante Sus Convicciones Pero Ecclesiastes Ha Ajudado Bastante Con Otros He Empezado Leyendo El Libro De Santiago Porque El Tema De La Lengua De Nuestra Conversación De La Practicidad De La Vida Toca Mucho A La Vida Estudiantil Especialmente Aquí En Capital Donde La Vida De Estudiante Es Muy Aislado Hay Mucha Soledad Entre Los Estudiantes Por Ahí Apenas Se Encuentran En Distintos Cursos Y Después Lo Cambian Entonces Hay Poco Reencuentro Hay Muchas Carreras La Vida Es Muy Aislado Entonces Logra De Comunión De Comunidad De Poder Encontrarse En Forma Semanalmente Para Leer La Palabra Es Muy Importante Para Los Estudiantes Creo Que Leer La Biblia Totalmente Una De Las Facetas Que Además Describe A Nuestro Amigo Martín Flores Que Hoy Nos Acompaña Es Que Él Tiene La Posibilidad De Pastorear Jóvenes Esto Que Describe Un Poco Pedro Es Así En Base A La Realidad Y Al Trato Que Tenés Habitualmente Con 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 En La Congregación Martín Tal cual Uno Empatía Que Haya Una Necesidad De Que Abran Su Corazón Cuando Ven Eso El Joven El Joven Te Abre Su Corazón No Hay Jerarquías Más Allá Que Hay Una Costión De Autoridad Pero Ellos Tienen Que Sentir Que Hay Confianza Si No Si Vos No Le Ganás La Confianza Al Joven Va Ser Imposible No Van A Poder Abrirse Cuando Te Confianza A Partir De Preocuparte Por Ellos De Verdad Mi Pastor Siempre Dice Se Dan Cuenta Cuando Y Vamos A Utilizar Un Argentinismo Estás Careteando Lo Exacto Se Avivan Enseguida Los Chicos Y Dicen No Esto No No Exacto El Abren Abren Corazón Entonces Me Parece Que Tiene Que Ver Eso Es Lograr Esa Empatía Con Con Los Jóvenes Y Después Después Te sorprende Quedas con Los ojos Abiertos Así Decir No Joven Vea Que Si No Sabes Algo Se Lo Digas Es Si No Hace Falta Que Le Demostremos Que Sabemos Todo Y Pedirle Permiso Quisiera Hablar Con Alguien Me Me Autorizas Mi Pastor Porque Cuando Le das Respuesta A Todo Terminás Perdiendo Credibilidad También Ser Sincero Es Lo Fundamental Sincero Y Si No Sabes Si No Sé Pero Me Voy a Preparar Voy A Orar Por Ellos Lo Primero Que Tienen Que Hacer Es Orar Total Es Que Estamos Acostumbrados Hemos Perdido La Costumbre De Orar De Verdad En Ese Momento Y Me Parece Que Esa La Llegada Con Jóvenes Johnny Había Quedado Pendiente La Pregunta Que Hace Un Embajador A Que Hora Se Levanta Un Embajador El Embajador De Indonesia Es Madrugador Le Interesante Para Ayudar Relaciones De Un País Con Otros País Y En Tiempo Pasado Solo Para Representar Mi País Pero En Moderna Siempre Dijo No Solo Para Indonesia Pero Yo También Trabajando Para Argentinos Para Ayudar Relaciones Mejor Y Después Finalmente La Gente En Indonesia En Argentina Puede Disfrutar De Resultados De Nuestro Trabajar Pero En General Para Acercar Relaciones Hay Muchas Posibilidades Y Después Por Ejemplo Si Hay Necesita De Argentina Por Ejemplo Que Productos Indonesia Puede Enfiar A Argentina Por Ejemplo Aceite Etc Electrónica Etc Que Argentina Tiene Necesita De Indonesia Y Yo Informar Pero Si Puedo También Claro Me Quieren Mandar A mí Para Indonesia Sí Es Muy Importante Sí Sí Van a Hacer Un Paquetito Con Moño Y Chao El Fútbol Es Muy Famoso Indonesia Es De Algún Cuadro Johnny Acá En Argentina Sí Yo Me Gusta Mucho Todo El Fútbol En Argentina Pero Yo Me Me Encantan Dos Clubos Le Veo Camisa Blanca Y Corbata Roja Sí River Plate Y Boca No No Es Es El Embajador Es Diplomático Permítame Pero No Tiene Inmunidad Diplomática Acá O Uno Otro No Le Quiero Tirar Presión Pero Todos Son Muy Buenas Hoy De River Ahora De River Cuando Termina El Programa Pero En Indonesia El Fútbol De Argentina Es Muy Famoso Y Jugadores De Argentina Por Ejemplo Mario Kempes Maradona Messi Son Muy Famosos En Indonesia Por Eso Para Acercar Nuestros Relaciones El Gobierno De Indonesia El Gobierno De Argentina También Ahora Podemos Usando Deporte Especialmente El Fútbol Para Asi Embajador Él es muy Buen Defensor Yo soy Un buen Mediocampista Cuando quiera Nos vamos Para allá Totalmente Johnny Yo te agradezco Sinceramente La visita Al programa Del día De hoy Fue una Verdadera Alegria Conocerte Y te volvemos A invitar Para las veces Que tengas Tiempo Y obviamente Tus actividades Te lo permitan Lo mismo Pedro También Muchísimas Gracias Martín Una Alegría Que estés Junto A nosotros En el Programa De hoy Nosotros Lamentablemente Estamos Encarando Ya el Final No se Muevan Ya nos Despedimos De la Otra Dios Dios tiene la Capacidad De utilizarnos No importa El rincón Del mundo En el que Te encuentres No importa El lugar Del país En donde Estés Mucho menos La habitación De tu casa En donde Quieras Esconderte Hasta allí Va a llegar Dios Para llamarte Porque te necesita Porque quiere usarte Porque tiene un plan Para tu vida Recorrer el planeta Es un sueño Que muchos Tenemos Nos encantaría Poder viajar Y poder Conocer Culturas Distintos Países Distintas Regiones Pero Hay un propósito Que es mucho Más elevado Que va más allá Incluso del gusto Personal O del deseo Particular Es el propósito De servir a Dios Tener un corazón Dispuesto Tener la actitud Que nos ayude A llevar adelante Ese cometido Es algo Es algo Con lo que Indudablemente Podemos Encarar El día a día Arrancar Cada jornada Absolutamente Agradecidos Contentos De disfrutar De la vida Pero además Entendiendo Que Dios Quiere que seamos Una herramienta Que cobre utilidad En sus manos ¿Estás dispuesto A dejarte usar En las manos de Dios? Con humor Con alegría Con simpatía Con comicidad Así como Corneta Nos lo Demostraba A lo largo Del programa Teniendo la posibilidad De ser De bendición En la vida De alguien Que quizás Está atado Sometido A los vicios A las adicciones O quizás Transformándote En un embajador Pero puntualmente Un embajador De la palabra De Dios Que lleve El mensaje De salvación A cada uno De los lugares A donde vayas La televisión Está llena De propuestas Sin embargo Esta Fue nuestra propuesta Esto fue La Otra TV